hoy quiero contarte lo que te vas a encontrar cuando vengas a una primera visita sobre una cirugía de pecho en primer lugar lo que voy a hacer es tomar tus antecedentes personales vamos eso que preguntamos todos los médicos si tienes alergia alguna medicación si tienes alguna enfermedad si tomas alguna medicación y si estás operada de algo también es importante el tema del tabaco es si eres fumadora o no es fumadora a continuación hay que valorar a la paciente esto es lo más importante de la consulta una vez os descubrís la parte superior pues hay que tomar esas medidas del pecho nos tenemos que fijar en si hay asimetrías mamarias ver cómo están las costillas porque no es raro que haya una parrilla costal más elevada que la otra y eso nos puede dar asimetrías en las mamas hay que valorar las areolas y los pezones que estén en una posición correcta o que estén descendidas e incluso que la forma del pecho es bonita es correcta que no hay una mama tuberosa o cualquier otra malformación mamaria también es primordial escuchar a la paciente entender qué es lo que está buscando qué tipo de pecho quiere conseguir yo creo que como digo también es una de las cosas más importantes para ver si realmente lo podemos llevar a cabo o en ocasiones también hay que decir que no en ocasiones hay que decir que ese objetivo esos resultados que ya tiene en mente no se pueden conseguir con la cirugía a continuación comentamos todos los detalles de la intervención desde el tipo de anestesia hasta la vía de abordaje si colocaremos el implante por la areola por el surco por la axila también el plano de colocación del implante es decir si irá delante del músculo o detrás del músculo hablaremos también del tipo del tiempo de recuperación y de los posibles efectos adversos que se pueden derivar de esos implantes ya sea a corto o a largo plazo y por supuesto a continuación resolveremos todas las dudas que te puedan quedar por último con laure con sandra que son las personas responsables de la atención al paciente ya estarán el presupuesto de la cirugía veremos disponibilidad de fechas y os comentarán todo la organización del proceso todo el procedimiento desde que confirmáis la intervención hasta que la llevamos a cabo